Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al canal Bienvenido un nuevo miércoles a nuevos vídeos de novedades ¿Cómo cada...? ¿Es necesario que pasen ahora limpiando la calle? ¿Ahora vuelvo? Ya se ha ido Bueno, lo dicho, bienvenido un nuevo miércoles a un nuevo vídeo Un vídeo que trae unas novedades Si el vídeo de la semana pasada os gustó Perdón Que os gustó un montón y que os doy mil millones de gracias El de esta semana prepararos porque os va a chiflar Os va a reencantar Y os va a... de todo Yo ya os aviso que me he tenido que quedar con todo Porque son cosas chulísimas No me adelanto, no voy a hacer spoiler Así que ahora empiezo a enseñaros cosas Antes de nada, lo dicho Daros las gracias por la acuidad del vídeo de la semana pasada Daros las gracias por estar ahí cada semana Daros las gracias por vuestra paciencia Esperando que os conteste a los mensajes Que voy poco a poco Ya sabéis que no paro de contestar Que me dan las tantas contestando Que hay veces que digo Madre mía que son las 7 de la mañana ¿Qué hago contestándole yo a esta mujer que me va a mandar a la conchinchina? Pero necesito vaciar esa bandeja de entrada Aunque yo vacío 5 y entran 10 Pero bueno, vosotras me tenéis paciencia Sabéis que yo poquito a poco os contesto Y que os doy las gracias infinitas por estar ahí Así que lo dicho Espero que todo el mundo esté muy bien No digo más nada Porque estamos hasta aquí Pero que todo el mundo esté muy bien Que tengan mucho cuidado Y que continuemos con salud Que este año es lo más importante Siempre lo es Pero este año yo creo que lo valoramos el triple Así que a estar todo el mundo muy bien A tener mucho cuidadito Y a seguir para adelante Así que nada Lo dicho Voy a arrancar el vídeo Vamos que nos vamos Que viene un vídeo hoy De rechupete Bueno, ya parece que por fin Le toca a otra calle Así que vamos a tener un poquito de silencio en el vídeo Pero bueno, hay que reírse de todo No pasa nada Las calles hay que limpiarlas Espera un poquito y ya está Bueno, chicas Primer conjunto que os traigo Lo que no me puede gustar más Os lo aviso Conjuntazo, conjuntazo Monísimo De un color espectacular Lo tenemos en más colores también Queda como un guante Comodísimo Como ir así Con pijaditas Con un conjunto súper cómodo Pero monísima Nos colocamos este conjunto Yo le he colocado Una botita de tacón Bueno, creo que ya se me va a escuchar mejor Vaya cachonde que vamos a tener hoy con la maquinita Bueno, lo dicho Conjuntazo Yo le he metido esta botita de taconcito Que mirad que monísimo queda Muchos me preguntáis por qué estos conjuntos suelen venir cortos Pues no Este es largo Perfecto Para llevar como digo así con botitas Para llevar con unas converse Con unas bambas Queda monísimo con todo Porque es que es súper favorecedor Viene en este color Viene en color negro también Si no me equivoco De todas formas como siempre En la cajita de info O aquí en el desplegable O en nuestra web Si nos veis desde Facebook Tenéis todas las novedades En la página principal Entráis en el producto Os dirá la equivalencia de talla Y los colores disponibles Mirad La parte de arriba lleva estas aperturitas aquí Para que no se nos pegue mucho Y queda así sueltito Como veis tiene una caída Espectacular Da bastante talla Está XL sin problema Y el pantalón lleva una goma Aquí en la cintura Con dos bolsitos laterales Bonísimo No me diréis Mi conjunto preferido de este vídeo Que me lo vais a poner visto O sea que me lo vais a ver Que me lo vais a ver puesto Un montón Por cierto Esta semana El vídeo El viernes creo que habrá nuevo vídeo Y el domingo habrá vídeo Con looks Que me lo pediste mucho La semana pasada Así que creo que esta semana Os podréis subir vídeos de looks también De combinaciones distintas Habrá cosas de este vídeo Habrá cosas del vídeo pasado Porque ya me dijisteis Que os venían súper bien Para combinar de forma distinta Las cosas que os comprabais Así que yo encantada de enseñaroslo Y bueno pues lo he dicho Conjuntazos Monísimos Talla de SXL Y vámonos con otras cosas Y como es este nuevo conjunto Que os traigo Os aviso Que os va a flipar Bueno Lo primero que os enseño Es este nuevo jerseycito De canalé Que lleva Estas tachuelitas Como veis Son de clip Se abren y se cierran Y luego pues Esta parte para toda de clip Pero se queda así Abiertito Se queda así abiertito Para hacer el escote Se puede abrir un poquito más O poner así como lo llevo yo Como veis Es en tono gris Lleva lycra De canalé Súper cómodo de llevar Bonísimo Para llevar debajo de un blazer O de cualquier chaqueta O de un abrigo Súper chulo Viene talla única La talla está XL Sin ningún problema Y lo he combinado Con este nuevo pantalón Que me encanta No me puede gustar más Es un pantalón De corte palacho Como veis Tiene los bolsillitos aquí Es detalle súper alto Comodísimo Favorece un montón Lleva la cinturilla elástica No lleva aquí ningún cierre Trae este cinturón incluido Dos por uno Pantalón y cinturón Y luego como veis Es del tipo palazo Que se lleva este año Que es un poquito pegado aquí Pero luego la pata abre así Recta No se queda muy pegado Y luego abre Sino bien ancho del todo Sino que aquí Entalla un poquito Y luego abre Que favorece Como veis Se ve el talle súper largo O sea Las piernas súper largas Y favorece un montón la figura Y viene desde talla S Hasta talla XXL Tiene elástico además Es jean Pero lleva elástico Con lo que da todavía Un poquito de talla Yo llevo puesta una M Que es la que suelo llevar Yo estoy entre 38 y 40 Pues normalmente Llevo la M Y la M es la que llevo Que me queda perfecta Y además tiene un tejido Muy muy cómodo de llevar Que queda muy bien Pero además más cómoda No es incómoda Y lo he dicho Tiene un corte perfecto Como veis Yo lo llevo con taconcito Y se ve chulísimo Pero así planito Con bambas Que ya me lo he puesto También queda súper chulo Así que pantalón Y jersey Bonísimo Y lo vamos a terminar De complementar este look Bueno mirad Que chaqueta tan chula Le pongo para completar el look Es una chaqueta preciosísima En tono beige Mirad Lleva los botones así Levantaditos Con el borrito Y luego va Entera agotonado Así por dentro Como doble Lleva este fuera Y luego lleva estos Que se quedan así Invisibles Digamos Lleva estos dos así A los lados De estos dos bolsillos Y bueno No me digáis Que la chaqueta no es chulísima Que queda preciosísima Con el pantalón Súper bonita La chaqueta Es talla única La talla hasta XL también Porque es elástica Chula también para llevar así Con los vaqueros Con un jerseycito debajo Encima de un vestidito Con cualquier conjunto O un poco más sport Con un conjunto de los de puntos O sport También queda súper chula Me encanta La chaqueta también Porque tiene un corte Muy diferente La voy a abrir Para que la veáis Como queda abierta Que también queda súper bonita ¿Veis? Y así pues se ve El jerseycito que lleváis debajo El cinturón Y puede hacer Mil y unas combinaciones Diferentes con ella Así que Como os digo Conjuntito completito Y vamos con el siguiente Bueno Y si buenísimo quedaba Nuestro pantalón Con el jerseycito nuevo De Canale en gris ¿Qué me decís De cómo queda Con nuestra nueva camisa? Mirad que Esto es Una camisa Joya total Porque no puede ser Más bonita Mirad el tono Que tiene De a ver Esperen este Si lo pongo así Ahí Ahí se ve el tono Perfectamente Toda llena de topito Blanco Como veis No transparente Absolutamente nada Lleva este Volantito pequeñito En todo el hombro Va cerradito Con un botoncito Aquí arriba Y la El puño de la manga Lo lleva así Elástico Esta viene Talla única La talla está 42 aproximadamente Es elástica Pero para que os quede Bien en su sitio Más o menos Hasta 42 La tenemos en este Color celeste Preciosísimo Que no me puede gustar más Porque mirad La combinación tan chula Que hace con el azul Oscuro del vaquero Pero la tenemos también En otro tono Que mirad Que monísima Es En blanquita Con el topito Negro Preciosísima También Bueno Yo es que me quedan las dos Porque las dos Me las voy a poner un montón Por aquí podéis ver El ancho perfectamente De la camisa Que además Como veis Pues da elástico Como os decía Y por lo dicho Lleva su volantito Aquí preciosísimo Y en la parte de detrás Lleva este botoncito Para cerrarla Veis aquí El larguito también Porque yo la llevo Metida por dentro Pero veis que lleva Larguito para llevar Por fuera del pantalón Perfectamente Y bueno Es una camisa Preciosísima Que ya solo con ella Te pongan lo que te ponga Más vestida Porque es que no puede ser Más bonita Y a mí no me puede gustar más Bueno Como es el siguiente Conjuntito Que os traigo Me flipa Me encanta Yo creo que me flipa Lo he dicho ya Ocho veces hoy Si os digo una cosa Acabo de acordarme Que no he dicho En todo el vídeo Que este vídeo Es un nuevo vídeo De novedades Con precios rebajados No os había dicho nada Pero todo lo que vais a ver En el vídeo Tiene precios rebajados Así que aprovecharos Que está a unos super precios Para ir haciéndonos Con cositas De nueva colección Cositas que ya nos podemos poner Pero que tienen un toque distinto Y bueno Lo primero que os enseño Es esta suaderita Mirad que chulada Suadera azul marino Mirad el cordoncito Que lleva tan bonito Así de Perforado Y lleva Es azul marino Con las rayitas en blanca Lleva el puñito Como veis así Un poco más cerradito Luego aquí es abiertita Y lleva el gorrito Súper chulo Yo le he puesto debajo Nuestra camiseta de la blonda Que tantísimo Justo la semana pasada Os enseño hoy La que es en color beige Mirad que color más monotón Y como veis Tiene El detalle Que aparece así Por debajo de la sudaderita Deciros Que nos dimos cuenta En estos días Que las del tono beige Venían Si os fijáis Un poquitín más cortas Que las que os enseñaba La semana pasada Que más o menos llevaban por aquí Esta es un pelín más cortita Y bueno pues Estas en tono beige Son así con este largo Tal y como lo veis Viene talla única La talla se quiere Tanto la sudadera Como la camiseta La camiseta lleva El puño así también Para que asome Debajo de lo que llevamos puesto Y lo hace súper distinto Lo he puesto con un pantalón Vaquero Que nos ha llevado nuevo Que me encanta Que es reductor Push up Y aplanador Lo llamaría yo Porque tiene toda la cinturilla Llena de botones Talle alto Como veis Y hace que se recoja un montón Todo Que nos viene súper bien Lleva los bolsillitos normales Los bolsillitos detrás Lleva así como una especie De desgastadillo Y algunos rotitos Pero muy poquita O sea muy Muy suave Para que no sean demasiado rotos Como veis Pitillo Yo lo llevo así Puesto con este taconcito Pero quedan buenísimos Con bambas Con botas Con lo que queráis Quedan súper chulos Los pantalones Vienen de la talla S A la XL SML y XL Y yo llevo puesta una M Que es una 38-40 S 36-38 L 40-42 Y XL 42-44 Tejido vaquero Que ya os digo Recoge un montón Mirad como queda Esta zona de aquí Súper bonita Y además es elástico Así que nada Conjuntitos monísimos Que os comparto Que me encanta Ah Un momentito Deciros que la camiseta Viene en más colores Que os lo pondré en la web Y la sudadera También la tenemos en este A otro color Bueno mirad Que celeste más mona Esta me encanta también Pero como me he puesto La camisa celeste Pues ahora Os lo pongo La sudadera azul marino Pero mirad La monería De sudadera En color celeste Que tiene una azul Además súper bonito Y mirad como Quedaría la blondita Así debajo Me encanta también Como veis Pues es anchita El arito lo veis Perfectamente aquí también Y Vamos por otra cosa Bueno y como colofón Final del vídeo de hoy Como siempre os digo Pero no menos importante Porque mirad Mirad la preciosidad De conjunto Que os traigo Me alejo un poquito No puede ser más mona Y ahora os voy a enseñar Paso por paso Mirad que es el 6 Más bonito Con este corazón Tiene un diseño Súper chulo Un poquito más largo Por detrás Un poquito menos Por delante Lleva la manga Así como de un canale Anchote Preciosísimo En color coral Lo llevo yo puesto Tal como se ve aquí Lo tenemos en este color coral Tiene la flecha Y en este color celeste Que no me puede gustar más Mirad Para que veáis El cuerpo del jersey Viene talla única Talla hasta doble XL Sin problema Mirad que chulada Y mirad que punto Y que calidad Más espectacular Que tiene el jersey Lo llevo puesto Por la camiseta De la blondita En color beige Debajo Para que Bueno pues le de Ese toquecito Por ahí Tanto por ahí Como por las mangas Que me parece Que va súper chula Y lo llevo puesto Con este nuevo Pantalón gris Que se ha convertido Ya en uno de mis favoritos Solo con ponérmelo Bueno Tiene un tejido Que sienta espectacular Recoge un montón Y además El talle es muy alto Mirad Por aquí Lo podéis ver perfectamente Viene con los bolsillitos Aquí Por detrás Con sus bolsillitos También Y es de corte pitillo Pero queda súper bien Comodísimo Lo tiene todo Recoge muy bien O sea Sienta muy bien Al cuerpo Y además Tiene un tacto Ya os digo Y llevarlo Es súper cómodo De estos pantalones Que te recogen Y que no se mueven De aquí Mirad por donde llega el talle Perfectísimo Yo lo llevo metidito Por dentro Pero este pantalón Con la camisa de lunaritos Por ejemplo O el jersey de canales Metido por dentro Queda chulísimo Ya os lo enseñaré también En estos días Y os daré combinaciones diferentes El pantalón viene Por tallas Viene 36, 38 40 y 42 Pero sí deciros Que da un poquitín de talla Yo llevo ahora mismo En lugar de la 40 Llevo puesta la 38 Y me va perfecto Así que la 42 Da un poquito de talla Porque es elástico Y qué más os digo El jerseycito Como os digo En color celeste también La camiseta de la blanda Que llevo debajo Es la color beige Y nada más Yo creo que os lo he dicho todo Bueno mis amores Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Ahora sí que se me veía mucha sombra Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo de hoy Como ya sabéis Os digo cada semana Lo traigo con todo Todísimo mi cariño Y espero que os haya gustado Y que me comentéis Ya sabéis que me quedo por aquí detrás Tanto en comentarios Como en el whatsapp Me tenéis siempre Y nada más Os lo he dicho Que espero que os haya gustado mucho Que estéis bien Que os cuidéis mucho Y que nos vemos en el próximo vídeo Así que Como os digo Creo que vídeo el viernes Y vídeo el domingo Nos vemos en el próximo vídeo Y os mando un besazo enorme Adiós